¿Qué se cuenta mi gente? Aquí estamos nuevamente con un video nuevo para ustedes y en la noticia de hoy es una noticia bien crítica que necesitan saber sobre el programa de alcohol y droga y sobre el Clearing House. Si no sabe qué es lo que va a pasar en noviembre 18 del 2024, algo crítico que puedes perder tu licencia comercial. Te recomiendo que te quedes hasta el final del video porque la información que vamos a dar aquí de punta a punta, de principio hasta final, es súper, pero súper importante. Si eres dueño, operador o camionero, empezando noviembre 18 del 2024, puedes estar en riesgo de perder tu licencia comercial, tu CDL clase A, si has tenido algún problema con una prueba de alcohol y droga. Ojo, esto es crítico. ¿Por qué? Porque más de 160 mil personas hoy en día activos en un programa de alcohol y droga para la licencia comercial han salido positivos o han rechazado una prueba de alcohol y droga en algún momento. ¿Qué es lo que está pasando y cuáles son los cambios que van a pasar y por qué puedes perder tu licencia? Les voy a hablar un poquito acerca del Clearing House. Para los que no saben, el Clearing House es una base de datos que utilizamos nosotros los empleadores, los oficiales estatales, la policía y la FMCSA en tiempo real, en tiempo actual. ¿Qué quiere decir? Cuando un empleador va a contratar un chofer, lo que hace es correr un reporte del NBR y en el Clearing House puede correr a ver todo el historial si ha tenido algún examen positivo de alcohol y droga. La FMCSA puede hacerlo y los policías pueden hacerlo también. ¿Qué pasa? Que empezando el 18 de noviembre del 2024, el registro que está en la base de datos, si has tenido alguna prueba positiva de alcohol y droga o has tenido un rechazo de la prueba de alcohol y droga, que es lo mismo como si fuera positivo, te pueden quitar la licencia comercial. Esto no es un brete, esto no es un chisme, esto es real. Pueden buscarlo en la página oficial del Clearing House de la FMCSA. Te pueden rebajar tu licencia de clase A a una licencia regular. Esto es algo serio, mi gente. Antes que venga noviembre del 18, chequeen con su programa de alcohol y droga a ver si tienen algún tipo de récord de esto, porque van a empezar a eliminar licencias comerciales. La FMCSA con el departamento de transportación. Esto puede ser bueno para el mercado y malo porque muchas personas van a perder el trabajo, pero si más de 160.000 personas le quitan la licencia, quiere decir que van a abrirse muchísimo más empleos para choferes de vehículos comerciales y obviamente vamos a tener más carga para poder mover, porque estos choferes no están disponibles para mover esa carga, pueden mover las otras personas. Déjame saber aquí abajo en los comentarios qué opinen acerca de esto. Si tú tienes una prueba positiva en el pasado, por favor, trata de ver qué puedes hacer acerca de esto, porque puedes perder tu licencia, mi gente. Esto es algo bien serio y bien crítico. Compártelo con un amigo que quizás no sepa esta noticia, porque esto de verdad que es súper importante. Si te gusta este contenido, recuerda que aquí en la derecha vas a poder ver otro video recomendado para ustedes que posiblemente le pueda ser de su interés. Recuerde darle like a este canal, que ayuda más de lo que tú te imaginas. Te doy la bienvenida a que te suscribas al canal, sacamos contenidos de noticias de todo un poco para ustedes. Mi nombre es ChokerJ USA y nos vemos en el próximo video.